En una zona del municipio de Valencia, en el departamento de Córdoba, fue localizada una menor de 18 meses de nacida que había sido raptada en Irurabá. El hecho se había dado desde hace cinco meses y desde entonces las autoridades iniciaron las investigaciones. Este proceso permitió localizar a las personas que dirían en su poder a la pequeña. El fin de semana anterior se coordinó el operativo o en la vereda San Rafael, cercana al municipio de Valencia, unos 10 kilómetros del casco urbano. Allí se rescató la niña. Por este hecho, las autoridades capturaron a dos personas, Eliana y María Cordero e Ignacio Manuel Contreras. Estos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes y la niña de 18 meses regresó al seno de su hogar. La Junta de Administración de Servicios Públicos de Capurganá llegó a un acuerdo con el Ipses sobre el futuro del fluido eléctrico de ese corregimiento. Bueno, en estos momentos de crisis esperamos que las cosas se solucionen lo antes posible y también en un acto de responsabilidad. Lo que toda la comunidad espera es que esta vez el Ipses entregue bajo convenios oficiales el comodato de la línea de interconexión. Jacepca se encuentra en disposición de asumir los mantenimientos de la línea de interconexión bajo el nuevo esquema de regulación de energía. Pues la 091 no permitía que esto fuera posible y como se comenta sobre la mesa que sería un 50% para Jacepca y un 50% para Encelca, pues también estaríamos dispuestos a asumirlo bajo la nueva resolución. El representante del Consejo Comunitario de Capurganá expresa que la solución no es interconectarlos con Acandí, que para que problemas se solucionen de raíz, la conexión debe ser con el sistema nacional. La solución no es la interconexión entre Acandí y Capurganá. Nosotros queremos estar desconectados con el sistema nacional, cosa que nos garantizaría a nosotros un mejor servicio o un mejor fluido eléctrico. Entonces para eso insistimos reiterativamente que de una vez por todas el gobierno nacional se ponga serio y nos resuelva financiando esta interconexión que no solamente quedaría Acandí interconectado, sino que también va a quedar en el municipio de Unguía. Esto más o menos sería una solución básicamente subregional. Y ya nosotros como Consejos Comunitarios hemos dicho en varios momentos, ya el Chocó está sobre diagnosticado, ya sabemos qué es lo que se necesita para ir resolviendo uno a uno la problemática que tenemos hoy como pueblo chocuano que somos. Básicamente obedece a una voluntad. Desde que haya voluntad por parte de los gobernantes, seguramente esto en cuestiones de un año, dos años, tres años, pudiéramos tener los municipios de Unguía y de Acandí interconectados al cable nacional. Los habitantes de Capurganá esperan una rápida solución para que se mejore la situación de ese corregimiento. Y con este repaso por las principales ciudades de nuestro departamento y el país, llegamos nosotros a la parte final. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos mañana en punto de las 6.30 de la mañana con todas las noticias. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.